¡Hola y más bonitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy familia les traigo un video súper diferente, de hecho es la primera vez que hago un video como este. Siempre les estoy trayendo como videos de ropita, mostrándoles cosas de tiendas nuevas que descubro y el día de hoy va a ser algo más o menos igual, pero con la diferencia de que no es ropa, encontré una página familia de accesorios que están espectaculares y los precios es como que una cosa de locos, hay joyería, como por menos de un dólar, o sea, menos de un dólar. Cuando tú piensas en algo barato, tú rápidamente piensas en, no sé, un dólar, pero menos de un dólar es como que, ¿perdón? Y por un dólar yo dije, ok, esto o es una estafa o me estafaron completamente o esto es real. Así que sí, el video del día de hoy se trata sobre eso, si quieren ver qué les voy a estar mostrando, no se pierdan el video. Voy a comenzar con esta de, bueno, esta es, bueno, ok, vamos a empezar, que no sé ni cómo empezar porque están demasiado hermosas. Miren esta belleza de aquí, es muy, muy linda, es una cadenita así como gordita, miren qué bonita. Esta está como súper en tendencia, o sea, todo el mundo las tiene. Esta llegó exactamente como en la página. Yo dije, esto no puede ser que sea de metal porque es muy barata, pero sí, es de metal, no pesa tanto, pero es, o sea, es metal y está muy bonita. Es un dorado que a mí me gusta, no es un dorado tan amarilloso, así amarillento, porque siento que eso es como muy fake y esta se siente súper bonita. Miren, queda como así. ¡Oh, my God! ¡Me encanta! La amo, está demasiado, miren, es que es bella, es bella, es bella muchísimo, 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 me encanta. Está espectacular. Yo no soy mucho de accesorios así como muy grandes, de hecho, mis aretitos, si lo pueden ver, siempre son como pequeñitos, mis cadenas siempre son como finitas, no me pongo reloj, no me pongo anillos, siempre tengo mis scrunchies y es como por ese lado muy sencilla, pero yo necesitaba escoger estas cosas porque son demasiado baratas y además que esta, por ejemplo, está como muy en moda, muy en tendencia y yo también la quería, o sea, eso me está doblando, no sé por qué, creo que me la gusta como al revés, pero bueno. Miren qué bonita queda, lo que me gusta de esta es que es cortita, porque al ser tan gordita, como muy larga, es como que, no, parezco reggaetonera. Y mi queen. Y en el mismo paquetito de esta venía esta de aquí, que está hermosa, esto es un sueño, miren los diamantitos, no sé si está enfocando ahí, pero bueno, espero que sí, sí. Miren los diamantitos, está muy linda y son unas maripositas. Este venía el kit de estos dos y miren qué lindo queda, porque ahora está como también muy en tendencia de ponerse varias cadenitas así como muchas. Miren esta qué linda, oh my God, así sí queda muy linda, no puedo dejar de mirarme. Está muy bonita también, esta está súper linda. Y yo no pensaba que iba a llegar así tan buena calidad, porque es que es exactamente como en la foto. Me voy a quitar esta para probarme la otra y que la puedan ver la otra por sí sola. Miren qué hermosa es, tiene los diamantitos, las maripositas, súper bonita. Y de hecho si te lo quieres poner más cortito, como que te lo ajustes así y queda muy, muy bonito, muy femenino y se siente de muy buena calidad exactamente como estaba en la foto. Ahí pueden ver los diamantitos como con más precisión, súper linda. Otro que me estuvieron mandando es esto de aquí, que es como una copia de Pandora. Pero es que me río, porque es que es igualita a las Pandoras. Miren qué linda, de hecho tiene aquí hasta el loguito de Pandora, mírenlo aquí. Está muy bonita, miren, 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 miren. Muy, muy bonita. A mí me quedó la verdad un poco, bueno, mucho grande. Estaba muy linda, pero me quedó gigantesca. Lo que voy a hacer es que lo voy a ajustar, si es que se puede ajustar, no sé, espero. Pero miren qué bonita. Esta me la pedí porque, no sé, estaba muy linda. Yo no soy mucho así de pulseritas y eso, pero bueno. Esta, por ejemplo, tiene una florecita. Es que no enfoca, aquí lo pueden ver, una florecita. Tiene aquí como unos diamantitos. Tiene un corazoncito también con diamantes. Tiene un tacón. Todo es rosadito, entonces me pareció como muy femenino y estaba súper linda. Y no sé por qué dije, pues, vamos a perderla. Y me encantó, me encantó muchísimo. La verdad estoy súper sorprendida porque es que esto parece una Pandora. O sea, literalmente. Esa gente son masters haciendo como réplicas, digamos, pero de buena calidad. Este me encanta. Espero que no se ponga fea en el sentido de que no se ponga como oscura, que no se ponga prieta al material porque a veces eso pasa. Entonces no queremos eso. Y ya, me encantó. Ok, el otro accesorio que me estuve pidiendo fue este, que todavía lo tengo en su empaquecito y todo, porque este lo pedí para regalárselo a mi mamá porque tiene una M y la inicial de mi mamá es una M. Ay, se enredó todo esto. Ok, miren ahí la M, está súper bonito. Y esto trae un corazóncito también. Es como muy lindo. Esta la siento como más finita. De todas las que he probado, esta es como la que más, o sea, la que menos calidad tendría, por decirlo de alguna forma. No es que esté mala, pero comparada con las anteriores ya se enredó todo esto. Comparada con las anteriores, sí, esta es como que la que más chafa está, por decirlo de alguna forma. Pero está buena, pero en comparación esta es la que puedo decir que es, no, 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 si se enredó esto de mala manera. Ok, ya lo logré desenredar. También un montón de cadenitas juntas, pero yo pensé que se podían poner por separado también, pero ya veo que no. Sí es como, hace la ilusión de que son muchas en una, pero en realidad es solamente una. También es un dorado como muy lindo, no un dorado tan dorado que no parezca que es falsa. Entonces me voy a estar probando esta para que vean cómo queda. Miren qué linda queda, de verdad está muy bonita. Es verdad que ese efecto que parece que tiene muchas cadenitas, eso que se está usando así ahora como muchas cadenitas. Eso me encanta, ese estilo me gusta muchísimo. Miren aquí, ahí lo pueden ver. Tiene la M, tiene esta que es con otra figurita. Se enredó, pero ¡ay! Se enredó muchísimo. Díganme ustedes qué tal, qué les parece. A mí me encanta, siento que se ve muy bonita. Muy linda. Bueno, la otra que estuve pidiendo son estas de aquí, que también se las pedí a mi mamá. Esta está súper bonita también. Miren qué lindas están. Miren esta, esta como perlita aquí me encantó. Está muy bonita y también tiene una M. Estas son como más larguitas, está súper lindo. Y también son varias, pero en una no se pueden separar. Miren qué linda. Esta queda así como en el centro, ¡ay! Me encanta. Está como más cortita y está larga. Está súper cool. Me gusta muchísimo. Y bueno, esta la pedí para mi mamá para regalársela. Y está muy linda. Díganme en los comentarios que ustedes quieren. Miren, con este look así todo dorado. Y ponerte los accesorios también en dorado, se ve súper lindo. Y por último, familia, yo creo que este es el más sencillo de los que pedí y fue el que más, más me gustó. O sea, este lo amo porque es mitad plateado y mitad dorado. Y me gustó mucho porque siento que no es como muy común, no sé, generalmente son todos dorados o todos plateados. Y este me gustó demasiado. Miren qué lindo está. Se parece bastante... Déjenme ver dónde está. Se parece bastante al primero, que era este, pero este los eslabones son como redondos pero planos. ¿Ven? Como escachaditos. No sé si lo pueden ver ahí. Como escachaditos. Y estos tienen como una formita. Y este me gustó demasiado. Miren qué bonito queda. Lo amé intensamente. Miren qué lindo. Está como muy, muy bonito. Déjenme ponerlo como más para acá para que se note lo dorado y lo platico. Se ve súper lindo. Este accesorio te da la facilidad de combinar plateado con dorado en el mismo outfit. Como que ya tienes la cadenita así. Está súper, súper bonito. Muy bien, estoy enamorada. La calidad de esta página me sorprendió demasiado porque es que cuando tú ves ese precio tú dices es que esto no puede ser. O sea, no puede ser que esto sea bueno y tan barato. Porque es que yo dije tengo que esperar a que llegue para entonces saber si esto fue una buena idea o fue una terrible idea. Entonces puedo decir que fue una maravillosa idea porque me encantó. Amo demasiado todos los accesorios. Me encantó. Estoy en love. Familia, ese fue todo el videito. Para el día de hoy me despido aquí con mis joyas puestas. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Déjenme en los comentarios qué otro tipo de tiendas les gustaría que yo probara. Porque ya estamos probando tiendas de ropita. Ahora probamos esta que es así de accesorios. No sé. Ustedes cuéntenme qué cosas quieren que ponga a prueba. Se me había ocurrido también probar productos de Aliexpress. Así como tiendas súper chinitas, súper baráticas. Que a veces uno le da como miedo comprar las cosas porque no cree que puedan ser buenas de lo barata que son. Entonces para que ustedes no gasten su dinero en vano. Aquí estoy yo para eso. Para ponerlo a prueba. Así que ustedes déjenme por ahí abajito qué cositas quieren que yo pues traiga a la pantalla probando y a ver qué tal. Si este video les gustó, me ayudarías muchísimo si te suscribieras por ahí abajito donde dice suscribirse para que seas parte de esta familia. Y también si vas a Instagram y me sigues, te voy a dar muchísimo, muchísimo amor. Y por último, pero no menos importante, por favor no te olvides de prender la campanita de notificaciones para cada vez que yo hace un videito nuevo YouTube. No se olvide de avisarte. Recuerda que te amo muchísimo y te mando un besito. Bye. Bye.